buenos días gente qué tal cómo estáis a ver si me dejan grabar tengo una obra y por encima y bueno estoy grabando por la mañana porque por la tarde aquí es totalmente imposible así que perdonad el ruido de camiones de grúas etcétera y del ventilador que también tengo aquí al lado bueno hoy os quería hablar de mis primeras impresiones tras un par de días de uso del google pixel 6a si sé que en un par de días en un par de días no es suficiente para hacerle una revisión completa pero bueno de esto ya hay mucho por internet por la red por portales especializados algunos cobran son más en público ver si public portales que realmente que haciendo en revivo honestas lo mío ya sabéis que es honesto que es cortijero estilo rural es decir a mí no me paga nadie yo digo lo que hay en cualquier dispositivo que revise no soy ni mucho menos tan profesional como la gente que se dedica a esto pero bueno yo aquí me voy a poner sobre la mesa lo que lo que bueno lo que he encontrado aquí en el google pixel 6a lo primero me gusta el sistema de notificaciones yo diría que me gusta más que el de que el del iphone más que de ellos la huella digital también me gusta la huella digital ya sabéis que la trae incorporada en pantalla y es bastante bueno no es que sea rapidísima pero funciona bien no tienes que poner exactamente el dedito y dejarlo un par de segunditos para que haga efectivo y para que haga efectos perdón y bueno vamos a pasar al plano cenital con las dos cámaras y ya os enseño bueno google pixel 6a acaba de ser lanzado hace apenas nada unos días yo llevo usándolo un par de días casi casi completos el tema de la batería que me han preguntado por el rendimiento de los de la batería no lo he exprimido a fondo en el sentido de usarlo de una manera intensiva para ver para cortar la batería medir horas de pantalla etcétera 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 estas cosas yo no las hago porque realmente no no me dedico a esto pero si os puedo decir que ayer mismo me llegó a haciendo un uso normal digamos normal estuve horas en un twitter en un espacio de twitter charlando por audio estuve grabando vídeo el vídeo que luego os enseñaré el vídeo que he subido esta mañana a mi canal de youtube el vídeo donde voy paseando no por la carretera y enseño un test de grabación y a la noche me pudo llegar perfectamente con un 20% de batería 20% de batería este tiene 4 mil y algo miliamperios creo de batería y te puede llegar haciendo un uso moderado un uso normal digamos no un uso intensivo a tope con la cope pues te puede llegar un 20% por la noche un 20 en 15% yo no juego yo no me dedico a los videojuegos en el teléfono móvil veo es una surdez pero bueno a quien le guste jugar en el teléfono móvil pues es otra cosa tampoco he grabado vídeo en 4k no me ha dejado pero bueno etcétera etcétera bueno el tema de la huella veis la pongo unos segunditos ahora vamos a bloquearlo nuevamente y veis pues bueno simplemente dejamos una vez que has configurado la huella ahí está ahora parece más rápido porque he colocado el dedo de mejor postura cuando os pide el tema de la huella como todos los terminales con todos los sistemas pues hay que poner la huella bien los bordes etcétera 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 luego pues el tema de uso yo comentaba en mi en mi podcast diario bueno vamos a ponerlo aquí que tengo otra otra escena preparada ya me he hecho un profesional en mi podcast diario sube para arriba esta mañana a las 5 y media he lanzado el episodio de primera prueba de fuego para el google pixel 6a os aconsejo que os suscribáis a este podcast hablo un poquito de todo desde la vida de tecnología etcétera y aquí es este podcast este episodio dura unos 20 minutos y aquí explico lo que ayer me aconteció lo voy a explicar ahora en este vídeo pero aquí lo explico también podéis buscar sube para arriba en spotify en apple podcast google podcast overcast etcétera 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 en cualquier plataforma de podcasting y en cualquier aplicación que os sirva en podcast podéis buscar sube para arriba y ahí encontraréis y os podéis suscribir si es de vuestro agrado si es de vuestro agrado el suscribiros evidentemente luego también esta mañana subí un vídeo que grabé ayer en mis paseos por las tardes en la carretera donde bueno mostraba un test de grabación en exterior con la cámara con la cámara frontal y la cámara trasera de este google pixel 6a y capturando el audio por los micrófonos de los auriculares pixel boots o bats a series los normales no los pixel bats pro que son evidentemente más caros y evidentemente deben ser más buenos bueno entonces vamos al tema nuevamente a lo que yo quería comentaros a ver si me vengo por aquí bueno decir navegación lo explicaba en mi podcast sube para arriba en mi episodio sube para arriba dedicado al pixel yo la veo fluida no se ve tan fluida como ios como por ejemplo aquí en el donde está aquí como por ejemplo en ios en el iphone si se notaba ciertos tirones ciertos pellizcos sobre todo a la hora de por ejemplo vamos a abrir esta aplicación vamos a agarrarla y vamos a abrir esta aplicación de más todo por ejemplo y cuando tú haces así y cuando alguna pues la querías dejar así en pantalla en flotando no para ver las aplicaciones abiertas se veía cierto pellizco en la pantalla se veía que se congelaba milésima de segundo pero esto ojo esto pasaba que esto lo he descubierto yo luego lo he descubierto esta mañana de hecho cuando usas la navegación por con los tres botones de de android no los tres botones que ha habido siempre si nos vamos a sistema aquí las preferencias nos vamos a sistema a gestos a gestos a navegación del sistema tenemos tenemos dos opciones navegación con tres botones la de toda la vida o navegación por gestos ok en si tenemos seleccionada la navegación por tres botones si se nota cierto es nada es mínimo milisegundos de como de atranque como de de lag sin embargo si se si se si se de esto si se escoge la opción de navegación por gestos que ya no hay botón atrás adelante y todos estos temas como los tres botones se pierde eso y va totalmente fluido va fluido ojo eso lo he lo he lo he visto yo esta mañana bueno entonces en la navegación por gestos por ejemplo para ver las aplicaciones que tenemos abiertas así para arriba no a ver si me sale ahora no me sale así para arriba por ejemplo para la izquierda o así para arriba y mantenemos aquí mantenemos nada un segundito ok hacemos así y mantenemos aquí y ya se ve aquí lo tenemos abierto y para ir el botón hacia atrás por ejemplo cuando estamos en twitter yo entro voy a entrar a un tweet de alguien que yo vea más o menos por aquí vámonos a la rosalía oye la última canción de 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 roza de roza de rosalía mola en la de despecha aquí he visto a cruzcampo en twitter bueno si yo quiero ir para atrás ya no tengo el botón 5 atrás no de ir para atrás en la navegación por otro lado simplemente desde un lateral desde un borde borde izquierdo por ejemplo hacemos así y ya estamos para atrás veis simplemente si además ahí lo explica antes donde entrado en las opciones de sistema explica con letras cómo se accede a una cosa y a otra y luego si queremos entrar a la opción si queremos entrar a la opción por ejemplo de de ver todas nuestras aplicaciones pues simplemente desde el centro de la pantalla del centro un sitio hacemos así para arriba y ya tenemos veis ya tenemos todo las aplicaciones las que no tenemos en accesos directos en las que no tenemos acceso a accesos directos perdón en las diversas pantallas pantallas de inicio segunda tercera pantalla etcétera no y luego pues para cerrar una aplicación pues así hacemos así para arriba el gesto y si queremos cerrar twitter pues simplemente leñe que ya esto si queremos cerrar esta simplemente delizamos hacia arriba más todo delizamos arriba y ya está eso como siempre no bueno en navegación por gesto va más fluida la interfaz que en la navegación de siempre por trabrones y no tiene esos esos pellizcos luego aplicaciones el uso de las aplicaciones pues bueno yo no noto diferencias digamos reseñables no con el tema de él el tema de por ejemplo el tema de a ver el face id que tengo aquí él no noto este es el iphone este no noto diferencias digamos en el tema de uso si se ven un poquito mejores en el iphone porque ya sabes que siempre se le pone más mimo los developers al tema visual en ios se ve un poquito mejor que en android los los acabados de la aplicación luego el tema de uso pues de una y de otra pues realmente no vamos a abrir twitter y twitter realmente no difiere no además cada aplicación cada aplicación se puede configurar por tipo de letra tipo de no sé qué tipo no sé cuando ya cada uno pues lo que quiera lo puede configurar no ok vamos veis aquí estas 60 hercios de refresco el pixel 6a el iphone 10r creo que también será 60 hercios porque ya es un teléfono viejo no creo yo que en aquellos tiempos le pusieron más a este terminal y realmente si parece no sé cuando sube y baja el timeline de twitter que en el iphone parece una mejilla como que si tiene ese cierto poquito pero si se nota un poquito mejor no del tema de cómo se desliza veis por ejemplo vamos a subir arriba vamos a subir veis que no sé cómo que me da me da a mí esa impresión me da a mí esa impresión luego el uso de las aplicaciones pues bueno que cada aplicación tiene su uso diferencias de de usarla respecto al iphone no sé no no creo yo que existan diferencias que digamos es decir que android buen sistema operativo instalas solamente lo que te sirva lo que lo que debas usar y se consciente en todo momento de lo que se instala está en cabeza no hay tal a cualquier cosa mil linternas distintas que te encuentras en la google play store y que luego la mitad tiene virus aplicaciones que he instalado respecto a las que ya traía no he quitado ninguna de las que traía google todas estas que trae google por defecto en android en android 12 que por cierto ayer hice un espacio de twitter y comentaban que android 12 no había salido fino como android 11 como android 10 que android 12 lo veían como más puñetero lo veían más estaba tenía un poquillo más de fallo un poquillo más de bugs etcétera 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 a ver si android 13 viene viene mejor eso dicen la gente que viene usando android de hace mucho tiempo que entiende mucho más que yo de android no lo digo yo me lo dijeron ayer que android 11 y android 10 era mejor que android 12 pues respecto a todas las aplicaciones que trae el pixel 6 a por defecto en las que te pone android no es no he quitado ninguna todavía y bueno y que he instalado yo que he instalado yo yo he instalado estas simplemente veis esta segunda tengo una después de la pantalla de inicio que no la he cambiado que viene tal y como te la pone como la otra de pixel 6 a por defecto yo he instalado estas simplemente no he instalado ninguna más de las que veis aquí las mismas que usan en ios en el iphone etcétera no twitter telegram mastodon twitch anchor pocketcast a ver si se ve aquí spotify soundcloud amazon music snap zip sure plus motive vídeo y sure plus motive audio dos aplicaciones de sure una para audio otra para vídeo kd connect para mí dos distros plasma el navegador brave firefox dat.go un navegador reproductor universal vlc de mi aplicación para ver mis datos y lo que voy consumiendo de mi compañía de internet mi o dos yo estoy en o dos y ya está esto es que he puesto un acceso directo de ajuste del sistema y un acceso directo de files de archivos de android y ya está no he instalado más que esto no he instalado más no necesito más para grabar desde el teléfono cuando grabo sube para arriba directamente desde el teléfono en la boca pues tengo anchor que me lo acerco a la boca y lo demás pues telegram y twitter que para mí son indispensables y mastodon también la aplicación oficial de mastodon y ahora vamos al tema lo que me pasó ayer y aquí estamos que ha empezado otra vez la grúa el camión a ver si a ver si me deja bueno vamos al tema ayer en el vídeo comentaba el pixel se haías en todas las revisiones que ha hecho la gente ya sea yo que sé satacat tope de gama yo que sé toda esta gente gorda en el sentido importante de review de tecnología de android etcétera no lo comenta nadie lo ha comentado el pixel 6a en el software que trae este está actualizado a la última versión el último parche es de seguridad de android de abril tienes todas tiene todas las aplicaciones actualizadas al día el sistema al día no hay ninguna actualización se calienta grabando vídeo se calienta cuando abres la aplicación de la cámara la aplicación nativa de la cámara se calienta ok se calienta y qué pasa que cuando se calienta no te deja grabar con la cámara trasera ahí lo cuento en el vídeo no te deja grabar con la cámara trasera así con la cámara delantera había un compañero el compañero malzer que estuvo con nosotros en cristian antiguo malzer que estuvo con nosotros en las charlas de samorejo geek también pidió el pixel 6a en color negro y por amazon y lo ha tenido que devolver que se lo reemplacen por otra unidad porque el suyo inclusive cuando abría la aplicación cámara cuando abría la aplicación cámara inclusive se le apagaba inclusive se le apagaba al instante y se le calentaba una barbaridad este se calienta no llega a quemar como por ejemplo el iphone en la última versión en las últimas versiones de ios reproduciendo vídeos con la aplicación de youtube se pone hirviendo inclusive en el iphone inclusive en el iphone ese que tiene el actor de huellas todavía físico si pongo el dedo en el actor de huellas quema no puedes mantener el dedo en la última versión es de ios tres versiones atrás de ios no pasaba este se calienta pero no llega es decir tú tocas el plástico y no llega a calentarse tanto es decir se calienta se calienta pero tampoco es decir que te quemas ahora también me dijeron ayer una cosa es el calor que tú que sientas en el plástico o en el módulo de cámaras que es metálico en esta franja negra otra cosa el calor interno a cómo se ponga el procesador entonces que me pasó ayer grabando vídeo yo en los primeros instantes de mi vídeo grabando con la cámara delantera me dejó luego cambié a la cámara trasera aquí en este punto cambié la cámara trasera como veis aquí aquí la cámara evidentemente más completa llega hasta 4k etcétera etcétera yo en ambos casos delantera trasera grabando 1080 en la cámara trasera lo puse a 1080 a 60 frames 1080 a 60 frames bueno cuando termino cuando termino de grabar un par de minutos para presentar el vídeo con la cámara con la cámara delantera con la cámara selfie cambio la trasera el móvil ya estaba caliente y me sale un mensaje flotando flotante diciendo que el móvil está muy caliente que no que no graba que se niega que espere a que la cámara se enfríe para poder grabar y no graba se calienta grabando a 1080 60 frames luego me dijeron en el espacio en el espacio de audio de twitter que tuvimos un par de horas por lo menos o incluso más que encontraron muchos mensajes en internet que pasaba esto a los pixel 6 6 pro y a los nuevos 6 a pero lo curioso lo curioso que si yo aún con el pixel 6 a caliente cambiaba la cámara delantera en la cámara delantera en la cámara selfie si permite grabar a un caliente a un caliente sin embargo en la cámara trasera no y a 1080 cuando estaban en 4k y no estaba con funda y además lo tenía agarrado con un trípode el trípode que a veces llevo es decir que no lo tenía yo en la mano cubierto con mi calor eran las siete siete pico de la tarde otros días he salido a la misma hora grabando con el iphone bueno con este no con el ese ese de 2022 a más grados que hallar por la tarde y el iphone el iphone ni se calienta grabando vídeo ni ni cámara trasera ni cámara delantera se calienta con la aplicación youtube o viendo vídeos en la aplicación twitter pero grabando vídeos no y no me ha dejado tirado este sí me dejó tirado con la cámara trasera google pixel 6 a entonces yo lo que he hecho es buscar si esto era normal porque me dijeron ayer en twitter no eso es normal alguna pasa más marca se calienta y se y paran y no graban por seguridad dicen pa entonces yo he buscado en internet y hay cientos cientos por decir miles de mensajes en internet en red y en en canales de youtube diciendo lo mismo de estos pixel 6 6 a 6 6 6 pro se calientan de hecho ya se sabe que es cosa del software ya sabéis que en google está experimentando está apostando apostado en esta en este modelo en el 66 pro 6 a con su procesador propio google tensor y al parecer pues bueno no están todavía dando con la tecla no están acertando hardware y software para que esto vaya bien en eeuu han lanzado ya una actualización que corrige esto de hecho yo he intentado llevar este android a android 13 beta me comentaron ayer que en android 13 beta ya está corregido esto de que se caliente la cámara que se ponga así que se ponga muy caliente cuando abres la aplicación cámara y cuando está grabando vídeo inclusive que se te apaga la grabación como a mí se me apagó ayer se me apagó ayer la grabación no me dejó grabar más con la cámara trasera pues al parecer se corrige vía software en android 13 beta ya está corregido y en android 12 tendrán que lanzarnos una actualización que ya ha salido para otros países aquí españa no ha llegado la actualización que corrige eso y que además y que además pues nos hace que podamos incluir el google pixel 6 a en el programa de android beta android 13 beta si nos vamos a la página de beta para probar android 13 beta vemos en la lista de los píxeles que el 6 a no está incluido está el 6 pro y el 6 normal el 6 a no está incluido en la lista para apuntarnos al programa beta y probar android 13 beta entonces yo he querido probar esta mañana y me ha dado con un canto a los dientes pero podéis buscar en google o en el buscador de vuestra preferencia pixel 6 a termal heating hot caliente caliente o caliente caliente o algo que queráis que saldrán miles de mensajes miles de vídeos exponiendo esto las temperaturas las temperaturas que cogen este teléfono cuando se graba vídeo a 4k creo que aguanta un 8 minutos a 1080 11 minutos etcétera y se apaga se corta que estamos que tenemos que hacer esperar a que lo arreglen vía software porque porque en google está empezando en pañales con su google tensor el google google tensor no lo tienen todavía dominado en el tema de temperaturas a nivel de software a nivel de hardware para que se combinen esas dos cosas software y software algo que si tienen por ejemplo los iphone ese sentido hacer un ecosistema cerrado pues hasta que google no vaya afinando vaya tensando el tensor pues simplemente nos queda que ser pacientes y esperar el teléfono no le pasa nada no hay que devolverlo si no te pasa como por ejemplo a cristian que se le apaga de manera repentina este no se apaga mi unidad no se apaga simplemente se calienta y deja de grabar te sale un mensaje que dice no grabo más porque estoy muy caliente más caliente que la alpargata un churrero más caliente no perdón más caliente que la alpargata un calero que un calero es lo que hacían calo antiguamente o más caliente que el sobaco un churrero pues no te deja grabar porque está caliente con la cámara trasera con la delantera sí porque porque la delantera no requerirá tanta energía digo yo tanta potencia y luego pues buscando buscando triunfé patinando no buscando buscando ha llegado al soporte de google y bueno pues entonces vemos aquí que han lanzado ya una actualización o la comunidad de pixel hemos proporcionado la primera actualización de seguridad la primera actualización de seguridad para el pcsia para el pcsia el lanzamiento hoy continuará durante la próxima semana por fases en función de las redes operador se enviará la notificación a su área pom 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 en tu dispositivo encontrarás en tu dispositivo encontrarás detalles correcciones de seguridad que abordan el boletín tan 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 un saludo al equipo de asistencia de google pixel bueno y aquí nos dice en las versiones de software que ya van a lanzar que han lanzado que están lanzando pues para donde se corrigen ciertas cosas y si nos vamos por ejemplo japón tan 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 internacional libre estamos aquí internacional libre en el pixel 6 a yo me voy aquí a me voy aquí a me voy aquí vamos a verlo vamos a conectar la escena está me voy aquí a al sistema donde está sistema sistema y bueno actualización del sistema para que veáis que no hay ningún tipo de actualización todavía no me ha llegado que hay así tu sistema está actualizado le doy a recargar recarga y recargar y nada está actualizado no vamos para atrás entonces ya me tengo que ir me tengo que ir a ver si lo recuerdo el sistema información de teléfono información de teléfono y vamos a ver aquí y versión de android versión de android aquí está el número de compilación bueno número de compilación si nos vamos por ejemplo aquí nos dice que la internacional libre nos dice que es la sda 2 a 22 el 22 cierra cierra s 2 a 22 0 6 60 0 0 3 y yo tengo así si enfoco está ahora si enfoco por aquí la 22 0 123 0 51 atrás es decir que es inferior es inferior por lo cual tenemos que esperar a que google nos lance android nos lance google android está la actualización para ver si corrigan estas estas cosas así que bueno simplemente un por un problema de calor un problema de temperaturas google tensor software que todavía no están bien comunicados y lo tendrán que arreglar lo tendrán que arreglar por simplemente vía software en un próximo day que nos tendrá que llegar y en android 13 beta que dicen dice la gente que ya está solucionado así que nada más lanzó este vídeo para comunicaros esto del tema del calor de grabar vídeo con calor y bueno y para que veáis mis primeras impresiones de este terminal quitando este pequeñito engorro este pequeñito contratiempo con el calor y con la grabación de vídeos y no grabar vídeos era pues no te va a pasar nada pero está y de hecho como el móvil corta la grabación tampoco te va a pasar nada pero bueno para que sepáis que se calienta que no miento a esta versión de software a día de hoy lo corrigirán en un futuro en actualizaciones y con android 13 se supone que ya vendrá corregido así que venga espero que os sirva y nos vemos en un próximo vídeo chao